Particularmente me siento profundamente orgulloso de ser costarricense y una vez más, como país, demostramos que frente a los retos que tenemos es infinitamente más aquello que nos une que aquello que nos separa. Los expresidentes y la expresidenta, compartiendo puntos de vista, opiniones, criterios, ellos y ella poder darnos recomendaciones a partir de su experiencia y también así contar con una declaración conjunta que respalda una serie de puntos en materia de la situación fiscal y la necesidad de aprobar un proyecto legislativo. En el tema fiscal, de aumentar ingresos y reducir gastos, cuente con nosotros. Cuente con nosotros aportando ideas, aportando sugerencias y evidentemente lo más importante es ayudarle con los votos del partido al que uno pertenece. Esa es una cosa que yo intentaré hacer. Yo ser el primero o estar entre los primeros en decir nuevamente y contar de mi apoyo al presidente Alvarado. Merece que lo apoyemos entre todas y todos. Le toca una difícil tarea porque tiene que sacar una gran cantidad de retos que se han venido acumulando en este país durante los últimos 20 años, durante cinco gobiernos, en donde han sido gobiernos tres diferentes partidos políticos y ahora le toca al presidente Alvarado ver cómo nos saca de ese rezago y nos pone a caminar por donde todas y todos queremos. Pena que nos echemos el pleito con la profundidad y la seriedad con que se requiere. Con esto no quiero decir que no se esté haciendo, se está haciendo, pero a nuestro criterio y fue, yo diría que compartido con todos los expresidentes, sentimos que se puede hacer algo más. Se puede hacer algo más desde el punto de vista de contención del gasto, se puede hacer algo más de sumar a la propuesta de reforma tributaria que ya se encuentra presentada en la Asamblea Legislativa. Somos un ejemplo para el mundo, pensar que gente de tan diferentes posiciones políticas llegamos aquí y nos ponemos de acuerdo en temas tan importantes como los que discutimos.